¿Has visto todos los comentarios que hay en plan de si rompen ellos, dejo de creer en el amor? O sea, sois como el último bastión del amor y la fe en las parejas. Ya, ya, me da mucho pinge esto, no... Porque yo sé que seguro que te da cringe eso y lo de todo lo que hay alrededor, te va a caer, todo lo de Twitter, macarrones con tomáticos. Bueno, o sea, en parte si le quieres sacar el lado positivo, está bien, porque se supone que eso, daremos una buena imagen y yo me alegro porque la imagen que damos es la que hay, porque somos así, pero por otro lado yo me siento muchas veces como muy... Como que si un monigote, idealizado, deshumanizado, porque al final, yo qué sé, es que puede pasar lo que sea en cualquier momento y siempre da cosas. Entiendo, puedo entender de dónde viene, pero porque de verdad, o sea, vosotros nos conocéis también en privado y es que no hay... Es que es lo que hay, es que no hay más. Entonces puedo entender lo que la gente dice y tal, pero la frase esa de si lo dejan, dejo de creer en el amor. Es que estás hablando, hermano, yo qué sé. O te ves al taekwondo que tiene extraescolar ahora, o sea, yo qué sé, ¿sabes? Ya o cualquier... El amor no es eso, tío. El amor son muchas cosas y muchos factores y hay gente, cuántos casos hay de gente que se quiere de verdad sin ningún tipo de maldad y por lo que sea hay peña que lo deja y se sigue queriendo y es como, yo qué sé, la vida, tío, es complicada, no todo es tan sencillo, ¿sabes? Pero vaya, yo lo típico lo veo. Yo es que ni lo leo ya, ni me gusta, me da mucha vergüenza. Pero bueno, está ahí y me alegro de que al menos la gente reciba un mensaje positivo, ¿sabes? Porque al final más si yo somos amigos prácticamente. Es que no es... Porque yo con más hijas más en directo ni va a ocurrir nunca. Hay gente hasta que me critica eso, que yo no soy cariñoso con ella. Es que yo no soy cariñoso con ella en directo porque no me parece el sitio. Al igual que si ella estuviera aquí sentada, yo no estaría así agarrado de ella y dándole beso. No me parece, de verdad, yo ni con mis amigos soy así. Yo soy muy cariñoso, pero en el ámbito privado, pero no con colegas y tal. Me voy a poner en internet rodeado de gente que no conozco, que no sé quién son, a ponerme pasteloso. No, tío. ¿Dónde crees que es el límite de lo privado? O sea, ¿dónde crees que...? ¿Dónde te gusta llevar la TV? Y te vente a eso, pero qué más cosas... Porque a ver, tantas horas en directo y todo eso, ¿qué es lo que dices? Esto sí que no. Aquí no sale. ¿Esto sí que no? ¿A qué te refieres? Esto sí que no sale. Esto es mío. No lo saco en público, no lo hablo, no lo comento en stream. Joder, hay un montón de cosas, ¿no? Familiares, cosas nuestras privadas, de... No sé, hay tantas cosas en la vida que no contamos, ni vamos a contar, ni nada, que yo qué sé, hay un montón, un montón, la verdad. Lo que compartimos al final es un rato guay y de diversión, porque estamos sentados delante del ordenador hablando de tonterías o jugando a alguna cosa, ¿no? Y eso es lo que ves, pero eso que ves que puede ser un 5%. Depende de la persona, hay gente que sabe mucho más que otra. Sí, además sí que le gusta a veces contar más cosas. Yo, de mi vida y tal, a mí no me importa contar mierda, en plan, pero de cosas mías privadas con ella, de cómo soy yo con ella y cosas así, sí que me lo guardo para mí. No solo con ella, sino tú a nivel personal. No sé si tienes... Yo a nivel personal, es que tampoco soy una persona que esconda mucho secreto, la verdad. Sinceramente, hay veces que sí que me he arrepentido de ser tan abierto un poco, ¿no? Y de hablar tanto de tantas cosas, porque muchas veces puedes jugar en tu contra, ¿sabes? Pero siempre he sido así, ¿sabes? No sé, me han salido las cosas muy naturales. Cada vez que, por ejemplo, veo que hay un follón con un streamer o lo que sea, que tiene un lío con tal, y sale peleado con su novia con la que ha estado haciendo directos y tal, es como que digo, tío, si es tan fácil simplemente no contarlo, en plan, déjate eso para ti. Yo de verdad pienso, o sea, que si realmente, no sé, me parece que evita mucho más problemas, ¿sabes? Pero es que yo no me puedo, tomar a Masi como una novia. Espérate, esto me suena raro. O sea, yo no puedo tener en cuenta, a ver, para empezar, cuando Masi y yo empezamos, yo ya estaba en internet y tal, y lo que pasa es que yo hacía vídeos, no hacía prácticamente directos y tal, y no es que yo pensara, hostia, Masi, venga, vamos, salen, no, 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 es que a ella le encanta esto. Ella desde pequeña siempre ha sido la tonta a la cámara, le ha gustado mucho, entonces ha surgido todo. Yo no voy a decir la Masi no, porque me pongo a pensar en el futuro y digo, no vas a salir conmigo nunca, porque puede que en un futuro, no, tío, fluye, a ti te apetece, a ti te hace gracia, te divierte, y yo me divierto. Y yo, igual que si sale mi colega André, mi colega Marco, lo mismo, exactamente la misma filosofía. Lo que pasa es que, claro, es una relación sentimental y distinto, pero yo no puedo ponerle frenos a Masi en plan, aquí no salga, aquí sí, aquí no, y bueno, ahora, es verdad que ya hay puntos en los que hay cosas turbias, de peña, y rollo que la peña eso que te idealiza mucho, que se obsesiona, peña que da puta vergüenza ajena, esto antes no pasaba, porque antes cuando venían 500 personas a los directos, pues, no ocurría. Claro, ahora estamos en directo y hay 50.000, pues imagínate la posibilidad de que algún puto colgado haya, ¿no? Pero claro, yo esto no lo puedo prever, yo no puedo decirle a Masi en 2017, escúchame, en 2023 va a ocurrir esto, yo no sabía que iba a pasar, yo fluyo, y ya está, luego me doy a veces contra la puta pared, y es lo que hay, pero no puedo estar planeando y siendo tan meticuloso, porque yo no soy así, ¿sabes?